¡Seguimos en Conjura Rebelde! Es nuestra tarea analizar con perspectiva de género estas medidas, que ya vemos que afectan e impactan negativamente en temas centrales, temas que nos tienen que hacer pensar cómo vamos a poder asegurar la autonomía económica de las mujeres y transformar las situaciones de desigualdad social y económica que aún están muy presentes en nuestro país. Y para hablar un poco de ello, tenemos en línea a Clarisa Gambera. Ella es directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional. Bienvenida, Clarisa Conjura Rebelde, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, buen comienzo de año, ¿no?, de este ciclo tan difícil que estamos arrancando. Así es, así es. No hay que dejar de manifestar nuestros mejores deseos para todo lo que venga y nuestros abrazos de lucha en este 2024. Bueno, gracias nuevamente, Clarisa, por aceptar estar acá en Conjura Rebelde, hablando de estos temas siempre de género y trabajo. Bueno, contanos, esta semana, en el marco de los cinco años de la ley Micaela, se comenzaron a juntar para analizar estas medidas que está llevando adelante el gobierno de mi ley. Sí, nos estamos juntando desde el comienzo, desde la llegada del DNU, y después del proyecto de ley Ómnibus, un proyecto que está escrito y diseñado de manera de enloquecernos, porque es una sucesión infinita de temáticas mezcladas, que no están separados o clasificados de ninguna manera. Está construido como para que las cosas sean muy difíciles, pero hay un montón de equipos de los sindicatos trabajando en tratar de entender cómo es este avance de la derecha en lo que ellos llaman reorganización del Estado, cómo es este avance de la derecha en la desregulación de muchos aspectos. Y lo que hicimos esta semana con las compañeras de los sectores nacionales es juntarnos para poder pensar qué de lo que trae este gobierno, que lo plasma en ese DNU y en este proyecto de ley Ómnibus, impacta directamente sobre políticas públicas que fueron conquistas del movimiento feminista, conquistas que nos llevaron muchos años. Entonces, por supuesto, la degradación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero también las resoluciones de las Fuerzas Armadas de quitar todo vestigio de lenguaje inclusivo, o pensar también el costo de vida, qué pasa con los alquileres, las tarifas, el transporte, los alimentos, en relación a las paritarias congeladas y cómo impacta esto en las mujeres, porque es mirar el salario, mirar la idea de la paritaria que está congelada en clave de género, ¿no? Teniendo en cuenta que hay hogares monoparentales y esos hogares con el tarifazo, con los alquileres por las nubes y con una ley de alquileres desregulada, hace que la vida de las compañías sea muy compleja. Entonces, el esfuerzo es poder transversalizar una mirada de género, denunciando que también degradan la ley Micaela y lo que ello supone, pero entendiendo que la ley de alquileres es también un problema de género, en este sentido que te estaba contando, ¿entendés? Entonces, de eso empezamos a construir un mapeo, también un mapeo con las resistencias, ¿no? Porque pensábamos, bueno, a ver, el campo popular se está organizando, nosotros tenemos nuestras compañeras en cada una de las juntas internas dando batalla, tenemos Asamblea Feminista el 18, tenemos el 15, una parada de nuestro sindicato, donde vamos a llevar este mapeo colaborativo que organizamos con las compañeras y lo vamos a estar poniendo en el monumento de Juana Zurdub y ahí en la esplanada del CCK. O sea, de este lado también hay respuesta, respuesta organizada, porque somos un pueblo con tradición de lucha, entonces un poco el mapeo colaborativo también nos muestra dónde estamos. Y estamos en todos lados, intentando organizar la resistencia, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Y es así como vos decís, en cada una de las medidas hay que mirarla en perspectiva de género como para poder poner en relieve lo que venimos diciendo, ¿no? Cómo afecta de forma desigual, si bien la lucha va a ser del todo el campo nacional y popular, poder también dar especial atención a cómo nos afecta. Y en esos términos también la jubilación, ¿no? Esto de que puedan llegar a quitar la ley de movilidad jubilatoria y que sea discrecional, ¿no? Por decreto del presidente considerar si da o no da un aumento, entendiendo que para las mujeres, que muchas de ellas tienen la posibilidad de jubilarse por el reconocimiento de tareas de cuidado o por la ley de amas de casa y que generalmente son las mujeres las que tienen la jubilación mínima. Entonces, en todo, en todo, si le hacemos ese doble clic con perspectiva de género vamos a encontrar esto. Bueno, ese es un ejercicio que aparte, vos sabés, nos toca dar ese debate hacia afuera y también que esto, meter esa perspectiva al interior de nuestras propias organizaciones para poder mirarlo en esta clave que vos decís, cómo nos impacta a nosotras. Claramente esto es un avance sobre la clase trabajadora en su conjunto. Pero también, y es importante ponerlo y subrayarlo, esto es un avance contra las conquistas de los feminismos y contra el movimiento feminista, que aparte no es exclusivo de nuestro país, es una avanzada de las derechas a nivel global, nos elige como enemigos a los movimientos que hemos democratizado en nuestros países con ampliación de derechos. Entonces, está bueno, ¿no?, tener en cuenta por qué, para pensar también, por qué nos elige. Bueno, yo creo que nos elige no por nuestras debilidades, sino por nuestras fortalezas, esa capacidad de generar transversalidad, de mover sensibilidades que por ahí estaban quedando distanciadas de la política. Creo que sigue siendo un movimiento con capacidad de construir resistencias y por eso vienen un poco por nosotras. Entonces, esto es contra toda la clase trabajadora y tiene un componente que es exclusivo y que nos mira a nosotras y nos pone ahí, nos sube al ring particularmente en nuestros avances, ¿no? Y bueno, eso es lo que intentamos hacer como recorte, porque aparte los ejemplos son infinitos y cuando vos hablas con las trabajadoras, que son las que saben porque están en los sectores de trabajo, conocemos, y aparte porque son las que implementan la política pública, yo qué sé, por ejemplo, una ventanilla que tenía un documento exprés para cuando una mujer se tiene que ir corriendo de su casa por una situación grave, gravísima, de violencia de género, se va con lo puesto, dejó el documento, un documento gratis y rápido para poder hacer los trámites necesarios para poner en marcha las denuncias, eso ya dejaría de existir. Esto que te decía de una resolución que da por tierra los avances respecto del lenguaje inclusivo, todo lo que empieza a caerse, las moratorias, el reconocimiento a las tareas de cuidado, no sé, todo lo que se empieza a caer de ANSES, ¿entendés? O sea, si vos te ponés a mirar los espacios, la Secretaría de Género, los espacios de género, los espacios de protocolo, tripartito de género, no sé, todo lo que fueron construyendo y empujando las compañeras en esto de la micropolítica en cada espacio, porque nosotras, muchas veces las trabajadoras del Estado, los trabajadores del Estado, proponemos política pública, propones mejoras de lo que tenés ahí como cotidianidad. Entonces, si te viene una persona que es trans, nosotras somos las primeras que dijimos, no podés seguir nombrándolo con el nombre del documento, incluso antes que exista el marco legal, ¿se entiende? O sea, vamos viendo cómo se violento, no sé, uno puede ser reproductor de violencias o no. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que el cambio de paradigma que nos proponen es profundo y va a impactar eso, va a meterse profundamente en todo aquello que fuimos transformando del Estado. Sí, sí, sin dudas, es un gran cambio de paradigma y quizás uno empieza a ver y uno dice, bueno, cambian una palabra, ¿no? Es una cuestión conceptual. Por ejemplo, en la que estuve mirando la ley de los mil días, ¿no? Y bueno, no es que se trata de cambiar una palabra, sino lo que habilita cambiar esos conceptos que fuimos incorporando desde una perspectiva de género y derechos humanos. O sea, es todo un marco que parece que quizás serían cuestiones livianas, terminológicas, pero no. Realmente es muy grave volver a pensar la cuestión de género solamente limitada a la cuestión de la violencia, ¿no? Sí, y solamente dice que habla de violencia familiar. De violencia familiar. La violencia, sí. Desconociendo. Lo que pasa es que partimos de desconocer las brechas de desigualdad estructurales. Entonces, si el presidente dice que no existe una desigualdad, todo aquello que nosotros entendemos que el Estado debe hacer, que es generar una situación de equidad, todos aquellos programas, secretarías, propuestas concretas que eran para generar equidad, o sea, un punto de partida más igualitario, van a ir cayéndose. Y eso va a tener un impacto enorme. Lo que pasa es que es difícil de mirarlo en toda su magnitud. Ese es el esfuerzo que venimos haciendo, tratando de ponernos en común y que cada una vaya contando cómo en cada espacio del Estado se va a poner en juego y también pensando cómo eso es una violencia hacia las trabajadoras. Yo hace muchos años trabajo en la dirección de Niñez, ahora en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no podemos no respetar la ley de identidad de género y nombrar a las personas de forma como ellas no se autoperciben, ¿entendés? Son niños y niñas tienen derechos. Yo ya entiendo que cuando miro lo que le pasa a las nenas, tiene que tener perspectiva de género porque está atravesado por otras situaciones que tienen que ver con su condición de niñas en casas, donde hay situaciones de pobreza o de violencia. Yo miro el mundo desde una perspectiva en la que me formé, me formé en la universidad y me están diciendo que tengo que pensar distinto. También eso es muy fuerte en el cotidiano de cada día que uno está... Porque el Estado, ¿quiénes? ¿Quiénes somos? O sea, las políticas públicas son trabajadores y trabajadoras con las que vos te encontrás. La Micaela, ¿qué significa? La posibilidad de que aquel trabajador que todavía no sabía respecto de qué conductas ya no se toleran o cómo se nombran a las personas o que existe la ley de violencia de género, se enterara y cuando recibe una persona, obrara en consecuencia. Si se hubiera pasado con Micaela, probablemente no estaría muerta si hubieran sabido cómo actuar frente a una situación como la que ella se enfrentó. Sin duda, sí, sí, sí. Leyes muy importantes que no se pueden tirar así por la borda, al igual que la es, sino todo lo que habilita. Porque a veces dicen, bueno, es una capacitación, eres... No, no, realmente generan un montón de compañeros que han hecho esta ley Micaela. De pronto decir, claro, ¿cómo no me di cuenta o cómo no sabía? En esto, no solo en lo que es el compañerismo dentro del ambiente laboral, sino en la gente que recurre a un organismo del Estado pidiendo asistencia y que no sea re-victimizado. Realmente es muy tremendo todo esto que está pasando. Es muy importante, bueno, seguir como están haciendo ustedes, discutiendo, informando, compartiendo, bueno, cuáles son las implicancias. Y contanos, Clarisa, ¿cómo sigue ahora? El lunes 15 va a haber una concentración. Sí, el lunes 15 vamos a estar ahí en la esplanada del CCK. Vos sabés que de los sectores golpeadísimos está la cultura, entonces se están organizando fuertemente en todos los ámbitos. Así que elegimos que sea ahí, porque es un lugar emblemático, porque es un lugar donde vamos a confluir distintos espacios de AT y también otros espacios públicos que van a quedar muy afectados con este recorte, con este achicamiento, con esta reorganización del Estado. Que en realidad es privatización de un montón de áreas, de empresas y también la cultura atravesada por eso. Y nosotras instalando este mapeo colaborativo y abriendo a quienes tengan ganas de sumar a este mapeo colaborativo, se acerquen en el monumento Juan Azurduy, que también es emblemático, porque responde a un tiempo histórico haber podido poner un monumento de una mujer en ese lugar. Es un momento hermoso, así que lo vamos a empapelar con el mapeo colaborativo que un poco trata de visibilizar el avance de la violencia política y el avance de las derechas sobre nuestras conquistas. Nuestras conquistas de un movimiento feminista que también se está organizando. Y te cuento que el 18 de la semana que viene hacemos una asamblea para fortalecer la participación en el paro de las centrales obreras, la participación de los feminismos. O sea, las feministas estamos en los sindicatos, estamos en las organizaciones sociales, estamos y somos parte de las centrales obreras, así que vamos a parar y vamos a construir esta asamblea para decir que nosotras paramos y también para convocar a un montón de pibas sueltas que se sintieron interpeladas y se hicieron feministas en este tiempo. Y la posibilidad de construir organización, unidad, que es lo que requiere un poco la etapa, ¿viste? Y ser miles y desbordar las estructuras también para abrir, para que seamos más. Las personas que defendamos la patria, que podamos decir que la patria no se vende, que no vamos a retroceder respecto a aquellos que son conquistas, que la democracia se quedó corta y hay que construir un montón de cosas y el país que deseamos, pero no es marchando para atrás que se construye eso. Sin duda, no se trata solo de resistir, sino de construir. Así que nos vemos el lunes. El lunes nos vemos entonces. En el canal SSK, así que ahí nos encontraremos. Muchas gracias. Un abrazo enorme, nos encontramos el lunes. Adiós. Ahí pasaba Clarisa Gambera, directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional. ¡Gracias!